Frenesí es la imagen de una mujer que se mece en una vieja silla de madera cuando cae la noche Se encuentra en una habitación desde la que observa el mundo a través de la ventana Afuera la vida estalla, fuego, desconcierto, incertidumbre Adentro te encuentras tú o yo, en sus brazos de terciopelo Sosiego, discernimiento, calma Sosiego, discernimiento, calma Sosiego, discernimiento, calma en el que vives y al que inevitablemente debes volver. Tú dormitas en paz y al escuchar sus historias te olvidas de la tormenta de las relaciones fallidas, de los sueños no concretados, de los vicios en los que siempre caes. Prenesí deja historias que te ayudan a descansar de ese día en que racimos de relámpanos te partieron el alma. Estrépitos de ambulancias que trasladan heridos de muerte, carcajadas que se burlan de tus fallos y miedos, rumores que hablan de tu inexistencia. Esa es la banda sonora que resuena detrás de la ventana y que ella convierte en viernes interminables, en días de campo que dejan olor a tierra mojada, en canciones que fuiste capaz de componer, en claridades. Dormes cobijado por su voz de musa y de madre. Prenesí apaga las luces ámbar que iluminan esa habitación de dos y sale de ella. Te quedas solo y sueñas con relaciones que funcionan, con metas que se cumplen, con vicios que se desvanecen. En la mañana despiertas con la sensación de sus brazos rodeándote y la huella de ese abrazo te invita a abrir la ventana, llenarte de un descontrol que también necesitas para saciar tu sed de experiencias, para que después, por la noche, ella vuelva a convertir en arrullo. Frenesí es la poesía, la música, el vino que te relaja. Es musa, canción, creación. Frenesí es ese momento nocturno en que tu caos y tu calma se mecen en una vieja silla de madera. Duérmete al compás de sus cuentos. Gracias. 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 Gracias.